Quizá terminarás preguntándote, oye, ¿por qué no puedo ser de esta manera en lugar de ser de esta manera? Quizá podría tener más amigos si fuera así, así, no así. Básicamente, se trata de saber, de descubrir. Y aquí comienza todo. Fantasilandia. Sabrina y sus amigos por siempre. Viernes, 17 horas. Ecuador TV nos une en el centro del mundial. ¡Gracias!